Mucha gente cree que pegaste de la noche a la mañana. Que porque sacaste un video en YouTube bailando samba. Zumba. Zumba, perdón. Ah, zumba. Me encantaría poder bailar zumba. Sí, me encantaría. Zumba animal. Si hay gente que la zumba, la zumba. Ya, cabrones, ya. Ya tengo 10 años. Porque así me dicen. Puedes ser el único bueno que te conozco, güey. Oh, que la chingada. Sí, de su esposa y esa toda madre. Cumplió 30 años hace poco. La verdad estuvo con madre la fiesta. Y me tocó estar con José Luis Zagar. Oye, desde que llegó me dijo, compadre, te prensa una disculpa. Y yo, o sea, serio. Porque estaba sobrio. Compadre, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, por el desmadre que te voy a armar hoy. O sea, todavía no pasa algo. Te prensa una disculpa. Todavía ni empezaba el desmadre. Por el desmadre que te voy a armar hoy. Hoy en la mañana yo se metí, me desperté. Y pensaba, ¿no? Bueno, si yo fuera mujer, ¿qué princesa sería? ¿Tú? ¿Cuál sería? No, bueno, yo no Fiona. Ah, ya, ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Déjame cambiar. Déjame cambiar. Puedes cambiar, puedes cambiar. Bueno, yo cenicienta, pues. Cenicienta. Cenicienta, exacto. Aparte, no sabes cómo limpio piso. Charlando entre camaradas con Mike Salazar. ¿Cómo estás, Oscar? Yo te digo Mick. Y me agrada que me digas Mick. Me agrada que me llames Mick. Mick. Pero, ¿por qué salió el Mick? Porque cuando fui a tu programa El Perro Guarumo, leía Mick. Entonces, a mí me dijeron que era Mick. Entonces, decías, Mike, le decían. Ahí dice, Mick. Le dijiste, bueno, entonces para ti soy Mick. Y desde entonces te digo Mick. Se quedó, se quedó. Así cuando tenemos el, tengo el gusto de que el señor Burgos me eche una llamadita por teléfono. Siempre me dice, ¿cómo estás, Mick? Ya me lo espero. Ya me lo espero que me digas así. Me gusta tu carro, Mick. ¿Te gusta mi carro? Ah, le decía el... Te hablo y te digo eso. Sí, pero como el perro, ¿no? Sí. Como el perro. Oye, pues es tuyo. ¿Por qué te gustan mucho los carros? Pues la verdad es como que de chico siempre soñé con tener carros o algún carro deportivo. ¿Eras pobre? No, vaya, pues no podíamos comprarnos carros. Por eso, pero ¿qué tan fregado está...? Bueno, déjame te digo algo. Te voy a responder. Yo creo que no era pobre porque el amor de mis papás siempre estuvo presente. Teníamos para comer los tres o cuatro veces al día porque mis papás se esforzaban muchísimo. Entonces, sería egoísta si te digo que era pobre. Pero principalmente tenía el amor de mi familia y pues no nos faltaba de comer. Entonces, no era pobre. Fíjate que una vez estaba bien sacado de donde yo. Porque pues ya saben, hacen esto, al principio pues te va de la fregada, no te van ni para tragar. Ya estaba bien tristillo. Y luego me dice mi mamá, ¿qué pasó? No mamá, pues me está yendo de la fregada, no tengo dinero. Pobre, muy pobre, muy pobre. Y dice, no eres pobre, nada más no tienes dinero. Exacto, exactamente. Y si es cierto, ¿no? La pobreza es más de corazón. Sí, exactamente, exactamente. Hay gente que tiene el dinero del mundo, pero es pobre de corazón. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá al bañil, toda su vida al bañil, hasta hace algunos años que dejó de dedicarse. Mi papá construyó la casa donde vivimos toda nuestra infancia. Me acuerdo que iba y trabajaba a sus proyectos que traía de sus casitas, donde lo contrataban. Y terminando de trabajar a las seis o siete, se pasaba a la casa para construir, para seguir construyendo él mismo. Él la diseñó sin ser arquitecto, sabía plomería, sabía electricidad, sabía carpintería. Y pues bueno, sabía, existe mi papá, todavía tiene 58 años mi papá. Pero él te ha visto triunfar. Sí, 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 yo creo que mi papá es mi fan número uno. Siempre me apoyó. A lo que yo me quería dedicar, nunca, Oscar, nunca, nunca hubo un... No, es que yo quiero que seas un arquitecto. No, es que yo quiero que seas ingeniero. Desde que yo bailaba en la escuela, porque yo era de los niños que... Ya ves que, oye, ¿quién quiere bailar? Y todos los niños, no, no, yo no, yo no, yo no. Yo era el primero que quería actuar en una obra, quería estar bailando lo que fuera. Entonces mi papá siempre se sentía muy orgulloso por eso. Cuando empiezo a dedicarme, pues, a hacer shows infantiles, a lo de la comedia ya para adultos, mi papá siempre me veía y se reía y se carcajeaba. Y siempre me decía, oye, te sale bien, échale muchas ganas, porque puedes en algún momento vivir de esto. ¿Pero qué querías ser tú de chico? Yo quería ser conductor de televisión, yo quería ser actor de telenovelas. Pero nunca me imaginé, me gustaba mucho la comedia, pero nunca me imaginé que la gente me reconociera un poco. ¿Canta de bien también? Ahí hago ruido. No quería ser cantante. Lo que pasa es que cuando me empecé a soltar en el micrófono, ya era comediante. ¿Sí me explico? Porque a mí me daba mucha pena cantar enfrente del público porque nadie me decía que lo hacía bien. Y como me daba mucho nervio, me desafinaba muchísimo. Entonces, cuando ya empiezo a agarrar esa seguridad enfrente del público con el micrófono y luego empezaba a parodiar o así, después me empezó a dar seguridad y empecé a cantar con mi voz. Y luego la gente me decía, oye, canta chido, canta chido, canta chido. Entonces fue como que fui agarrando seguridad, pero ya era, ya me dedicaba a la comedia cuando me di cuenta que podía cantar un poquitito. Porque dice Rogelio Ramos que todos los comediantes somos cantantes frustrados. Todos, absolutamente. Ahorita, claro que de repente digo, oye, voy a sacar un disco. ¿Sabes qué? No sé si esto lo sepa Oscarito, pero yo grabé un disco completo con canciones de la autoría de Juan Leal, del Unicorn Azul. ¿Ah, sí? Completito. Completito. ¿De autoría de Juan Antonio Leal? Autoría de Juan Antonio Leal. ¿Y la música de quién? La música de un buen amigo. Bueno, primero, ¿te acuerdas de Gaby? Sí, claro, en el teclado. Él hacía como la maqueta y luego ya nos veníamos a un estudio aquí a Santiago de Nuevo León. Le mando un saludo a Carlos Franco, un excelente músico. Y él hacía todos los instrumentos, él los tocaba. En su academia, en su estudio, pues. La batería, el bajo, el acordeón, el teclado, la guitarra, todo él lo hacía. Y luego ya nada más me hablaba, Mike, ya tengo la pista, vente a cantarla. Y cada vez que yo iba a presentarme al Unicorn Azul, el señor Leal me encargaba una canción. Bueno, cada semana más bien. Te encargo la otra canción, este, mi mamá. Y le llevaba yo otra canción. Y a veces había, me la regresaba tres veces, no me gustó. Ay, nomásito, pues, vuélvele a grabar. Pero, este... ¿Y qué pasó con ese disco? Pues, él lo... el señor Juan Antonio Leal lo regalaba a sus buenos amigos. Ya. Empezó a regalarlo. Una vez concursé, este, se hacía en Bosque Mágico un concurso de... de la canción o del autor, no me acuerdo, así es cierta cómo se llamaba, pero ahí canté con una canción que compuso, le compuso un corrido a Allende, Nuevo León, al municipio de Allende, Nuevo León, este, y me invitaron a cantarla ahí y ahí la canté. Porque tú eres de... Santiago. De Santiago. Sí, exactamente, pero él tiene, pues, como unas propiedades en Allende y la mayoría de los días la pasaban en Allende, de la semana la pasaban en Allende. Para los que no saben dónde queda Santiago, Santiago está a 20 minutos de Monterrey. Exactamente. Está yendo en la carretera hacia Ciudad Victoria y tu familia todas de aquí. Entonces, ¿por qué no eres güero de ojos azules? Este... ¿Así son por acá? Pues, lo que pasa es, sí, oye, sí, sí son güeros. No, no sé qué pasó en la cruza. Tengo sangre sinaloense. Mi abuela, paterna en paz descanse, era de los Mochi, Sinaloa. Y mi bisabuelo de los constructores de la Presa de la Boca. Entonces, mi bisabuelo, también de Sinaloa, pues, era un nómada. Mi bisabuelo vivió en Guerrero, vivió en Baja California, en Coahuila, en Nuevo León. Como andaban construyendo presas, pues, como que mis tíos nacieron en diferentes estados de la República. Entonces, cuando llegan aquí, mi abuela era la mayor de las hijas de mi bisabuelo. Este, y mi abuelo, pues, la vio, este, le gustó y en aquel entonces se la robaban. Entonces, aquí se quedó, 15 años tenía mi abuela cuando se quedó aquí en Santiago de Nueva León. 15 años. Exactamente. Changos. 15 años. Oye, este, bueno, ahí te va. Hace rato te decía que el éxito de la noche a la mañana tarda 20 años. Mucha gente cree que pegaste de la noche a la mañana. Que porque sacaste un video en YouTube bailando samba. Zumba. Zumba, perdón. Zumba. Porque luego uno no quiere hacer las mismas rutinas porque te cansa, te aburre de hacerlas, aunque te las pidan. ¿Siguen pidiéndote esa rutina? Tengo, no sé si sea la bendición o no sé, que me siga dando de comer esa rutina. No quiero yo encasillarme en eso. Pero mira, cuando voy a eventos privados, a un empresarial o de repente cumpleaños, seguimos yendo a los cumpleaños y todo, pues, cuando te paga el cliente, le tienes que contar lo que quiera el cliente, ¿sí me explico? O sea, oye, ¿vas a contar de la zumba? Es que ya no lo traigo. No, es que a mí me gusta de la zumba. ¿Cuéntas de la zumba? Bueno, pues, fue el que me contrató. Pero cuando voy a eventos abiertos al público, ya no la cuento. Si hay gente que la zumba, la zumba, ya cabrones, ya, ya tengo 10 años con esa rutina. Hay muchas cosas más. Hay gente que de repente dice, porque así me dicen, ¿Puedo ser el único bueno que te conozco, güey? Oh, que la chinga. Oye, esa vez ahí me pasa con Carmencita. Es perro Guarumo contó el chiste de Carmencita en Guerra de Chistes. Entonces, imagínate, eso fue hace casi 13 o 14 años, cabrón. Entonces, estoy dando el show en algún lugar y oigo, ¡Carmencita! Y digo, no, güey, no puedo seguir contándose el chiste 14 años seguidos. Ya no lo traigo, traigo la continuación. Porque no, güey, ya. No es la misma, no es la misma. ¿Quién inventó a Castro Cintia? ¿Quién inventó a Castro Cintia? Bueno, para los que no sepan, es un personaje de TikTok. Y ahí reposteamos en Instagram y en Facebook. Pues en una junta creativa no es el hilo negro, ni mucho menos. Sabemos que, pues, de repente las broncas que hay entre los noviazgos y todo eso, pues es la toxicidad de ambos, ¿no? Pero, pues, acá el valor agregado es actuar un poco, de repente, como una mujer un poco celosa, un poco castrosa, o así. Y, pues, ¿sabes qué? Vamos a ser un personaje que sea una chava castrosa. Y un chavo dijo, uno de los del equipo, Roberto Canas, le dice, bueno, pues, Castro Cinta. Digo, no, Castro Cintia, mejor. O sea, ya le das como un nombre real. Sí. Este, empezaron a manifestarse de que, ¿por qué Cintia? Si yo también me llamo Cintia. Bueno, sí soy igual, ¿no? Entonces, ese, como que el engagement que puedes causar con la gente. Este, y, pues, una de las características del show de tus servidores es que cuando estamos haciendo una rutina de stand-up, tratamos de personajear al 100% a una mujer. Oye, mi amor, ¿sabes qué? Pues, no más, hijo de tu chingada madre, ¿no? Entonces, te pusimos una peluca, es el pantalón o la camiseta que traiga. Puedo ahorita ponerme la peluca y ya se hace el personaje de Castro Cintia. Pero en show no lo estás haciendo todavía. No lo estoy haciendo en show. Meramente empezó como un contenido para darle frescura a los, pues, a las redes. Este, nos han pegado ahí varios. Sí, sí, me da risa. Nada que ver con Brenna, ¿verdad? No, fíjate que, este, no, no, esas ideas a mí son de otras. No, Brenna es chida, su esposa y esa toda madre. Cumplió 30 años hace poco e hicieron una fiesta muy bonita. La verdad estuvo con madre la fiesta. Gracias por ir. Ah, no, chido. Carito y tú, muchas gracias por ir. Y me tocó estar con José Luis Zagar. Ahí estaban en la mesa, no se pinche Zagar. Y Elías Medina, que también, que es un agasajo. Nada, José Luis Zagar me tuvo tronchado de la risa toda la noche, cabrón. Es un estúpido, es un idiota. Oye, güey, desde que llegó, me dijo, compadre, te ofrezco una disculpa. Le dije yo, o sea, serio, porque estaba sobrio. Compadre, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Dijo, por el desmadre que te voy a armar hoy. O sea, todavía no pasó algo. Te ofrezco una disculpa. Todavía ni empezaba el desmadre. No, bueno, y prometió, dijo, me voy a ir hasta el último. Yo voy a ser la última persona que me vaya de este salón. Entre jugandito. Oye, pues eran las cinco de la mañana, cinco y media, se me hace que te tocó verlo. Que le decía a todos, váyanse la chingada ya a todos. Yo prometí irme hasta el último, güey. Pero ya me quiero ir. Sí, me tocó estar ahí porque también fui el último. Nos peleamos entre Zagar y Zagar. Nos vimos juntos. Sí, este, todavía íbamos en el camino, íbamos Carito y yo, y él iba con su esposa, con Anitta. Y íbamos hablando por teléfono. Todavía no dejaba de dar lata, le digo. No, 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 no. Mi respeto para mi comando. Oye, le digo, voy a platicar con Mike. Voy a ir entre semana a echar un cotorreo con él en la charla entre camaradas. Dile que te platique cuando era mesero y se robaba las papas. Oye, güey. Te echó de cabeza, carnal. Te echó de cabeza el pinche Zagar. Pues mira, un tío tenía un restaurante. Tiene un restaurante de antojito mexicano. ¿En dónde? Aquí en el cercado, aquí en Santiago. Se llama La Minita. Así. Ajá. Y trabajábamos un primo y yo. Entonces, pues, traemos, pero demasiada hambre. Así un chingo, chingo de hambre. Entonces, a ver, salen unas flautas y que las chingadas. Y nosotros veíamos las flautas así con el guacamole y la crema toda madre. Puta, y las entregábamos. Con hambre. Sí, con hambre. Unas enchiladas. Ah, su puta, man. Entonces, en una de esas, este, le aplicamos un primo. Este es el primo que te digo yo. Íbamos, es que a mí no me cacharon. Porque íbamos caminando y de repente la mesa era de la esquina y la fregada. Entonces, volteabas para todas partes. Y en una de esas te das una vuelta y agarrabas una papa y te la echabas a la boca. No, 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 güey. Pero a mi primo lo hizo y sí lo cacharon. Y dije, eh, me están robando las papas. El cliente, güey. El cliente. Pero lo bueno es que resultó que era un buen amigo del dueño, de mi tío. Este, en lugar de encabronarse, se cagó de risa, güey. Porque dice, dales de comer, cabrón, estos güeyes. Oye, pedía cinco flautas y llegaban tres a la mesa nomás. Nos chingábamos. Mi papá decía, vergüenza robar y que te cachen, cabrón. Y que te cachen, exactamente. Porque no te da vergüenza mientras no te cacharan. No, que te cachen si cala. No, no había tanto rollo. Oye, en la fiesta estuvo muy bonita. Estuvo la casetera. Estuvo el plan. Que se nota que son muy cuates tuyos. Sí, son muy buenos amigos. Qué grupote el plan, güey. La verdad, a mí me encantaría que lo conociera el mundo, gurús. Son muy buenos, güey. Bueno, pues tienen ganadores de un Grammy. De dos Grammys. Y sin disquera. De dos Grammys y sin disquera. O sea, producción independiente. Exactamente. Para que le den un Grammy. Bueno, dos, como tú dices. Uno creo que fue para Yair Alcalá por la participación en la producción de una canción, no me acuerdo bien, pero de Alejandro Fernández o algo así. Él participó en una rola de Alejandro Fernández y le dieron el Grammy. Pero que te den un Grammy sin tener el apoyo de una disquera es porque tienes demasiado talento. Sí, claro. Y el plan. Yo había escuchado el plan, pero no lo había visto en vivo, ¿no? En vivo. A Carolina le gusta mucho el plan. Y su mamá es fan de pesado y del plan. Entonces, cuando llegamos a la fiesta de Brenda, en la invitación venía el programa. Exacto. Dice, no más, la casetera, el plan, vamos a ir al plan. Y le digo, a mí me gustaba, pero no los había visto nunca trabajar en vivo. Exacto. Y no, güey, que hagas sajo. Sí, son unos musicazos. Musicotes. Y la casetera está de poca madre con Yuli al frente cantando y con músicos bien cabrones. Muy chingones, pues está Kirri en el acordeón. Sí, güey. Paco López, un excelente también músico. Paco López, de repente, bueno, no de repente, ese teclaíste de los claxons. Sí, güey. No, no, no. Está con madre. Una cosa chingosa. Y Yuli está cantando precioso. La casetera está con madre. Pero luego llevaste a dos, una banda también. Banda La Reina de Monterrey. La Reina de Monterrey. Y a dos, este, chau. Exintegrantes del Recodo. Charly Pérez y Carlos Arabia. Pero vos, Arron Sotas. Ajá. Y también, pues, voz de muchos éxitos del Recodo. Entonces, pues, fueron los que le pusieron la cereza del pastel a la pieza. Y luego afuera había un Porsche también. ¿Qué le regalaste a Brenda? Estás muy enamorado de tu esposa. Sí, pues mira. Pero fue la vara bien alta, güey. No mames, güey. O sea, Carlos tiene 27 años. Cuando cumpla 30, ¿qué voy a hacer, cabrón? No, no. ¿Qué pasó? No mames. Oye, sí, pues fue su regalo. Tuve la oportunidad de regalarle un Porsche 911 Carrera. Está precioso. Está bien chingón. Y así empezó la plática. ¿Por qué te gustan tanto los carros? Pues, este... No tenía lana y decías que un día cuando tenga lana voy a comprarme un carro bien chingón. Mira, Brenda tiene conmigo para irnos a lo de los carros. Brenda tiene conmigo 14 años. Yo me dedicaba a hacer... Yo me dedicaba a bailar en los 15 años. Este, de hecho, yo la conocí también. Bueno, yo bailé en los 15 años de Brenda. ¿En serio, güey? Sí, sí, sí. Ella tenía 15 años y yo no bailando. ¿Y a poco ahí empezó todo? Vaya, ya nos conocíamos un poquitito de antes. Pero de ahí como que, pues, empezamos un poquitito, pero bien poquitito. Ella tenía novio, yo tenía novia en aquel entonces. Y luego, pues, se dio. Después bailamos en un ballet coreográfico, en un ballet folclórico, perdóname, del municipio. Y ahí ya nos empezamos a conocer un poco más, un poco más, un poco más. Y, pues, cuando le llegué, yo tenía 19, yo tenía 16, ¿no? Entonces, tiene casi, casi la mitad de su vida conmigo. Ok, entonces. Tú estás bien enamorado. Pues, la verdad que hemos construido mucho amor, Burgos. Te voy a hacer algo bien sincero. Y ahorita abiertamente, enfrente de ella, te lo puedo decir. Antes me daría miedo decírtelo, por hacerla quizás sentir mal. Pero hemos madurado de una manera que nos ha beneficiado los dos. Pues, a los 19 años y a los 16 de ella, claro, obviamente no fue como que ella es la mujer de mi vida. Porque estábamos muy chiquitos, pues. ¿Qué había? Nos gustábamos físicamente, no más. De uno de 19, o sea, un morro de 19, pues, andabas tras el besito de la morra y que la manita sudada. Y, pues, claro que el faje también, pues, andabas atrás de eso. Entonces, estábamos muy chiquillos. Sus papás, bueno, más bien, su mamá, una tía de ella, no estaban tan de acuerdo que anduviera conmigo. Porque, pues, yo andaba en lo de los valets y la chingada. Entonces, andábamos ahí, pues, de coscolino, ¿no? Mis papás tampoco, bueno, mi mamá, más bien, no estaba tan de acuerdo que ver andando y era conmigo. Estábamos muy chiquitos. O sea, en ese entonces yo decía, ¿por qué no me dejas ser? Pues, cabrón, disfruta tu pinche joventud. Te has pinchado, como para que estatores. Exactamente. Total, pues, con muchas broncas. Y broncas de niños, de noviazgo de niños, tóxicos. Entonces, había veces que de repente Brenda salía con una falda, que íbamos al cine. Yo la regresaba a Brenda. Dice, no, es que eso no te pongas. Y ahorita lo digo. Digo, no mames, güey. Qué pendejada, ¿no? Porque, pues, ella también, y ella también no que me hacía caso, sino que, pues, para evitar los problemas y la chingada. Total. Entonces, duramos seis años de novios. Si yo tenía 24 cuando me casé, y Brenda tenía 21. Entonces, nos casamos porque era lo que seguía, Burgos. ¿Sí me explico? 24 y 21. Tú sabes, estábamos súper inmaduros. Ya eran seis años de noviazgo. Y yo, ¿qué sigue, güey? Ya vivíamos en Unión Libre. Ella a los 21 y yo a los 24. ¿Qué sigue? Formalizar. Pues, formalizar, pues. Nos queríamos, claro que nos queríamos. Nos seguíamos gustando, claro que nos seguíamos gustando. Pero no era como que, ok, ya estoy seguro de qué es lo que quiero realmente en mi vida. No estábamos totalmente seguros. Nos casamos, una pinche boda, más o menos, así como la fiesta de Brenda. Ahí mismo fue, de hecho. Nos encantan las pinches fiestas. No sé en cuánto. Y sabes que nos encanta también que los amigos y los seres queridos cercanos y la familia convivan así de esa manera con nosotros. La pasamos increíble. Ese es el objetivo. Muchas de las veces las fiestas las haces para los amigos. ¿Sí me explico? No tanto para ti. La pasamos bomba, chingue. La pasamos bomba. La gozamos. Fuimos a gozar. Y bailamos de todo. De todo. Bailo gacho, pero bailo. Oye, pues mira, no tengo pena, chingue su madre. Bueno, total, nos casamos. Viene Rodri después de un año. Este, seguimos teniendo broncas. Muchas broncas. De inmadurez. De inmadurez. Este, yo, gracias a Dios, viajaba todos los fines de semana. Gracias a Dios, la gente me empezaba a conocer ya un poco más. Estaba en sabadazo. Tú sabes que el programa te daba una popularidad impresionante. Estabas en prime time. Este, lugar donde me parara, gracias a Dios, la gente me reconoció un poco. A veces ni siquiera sabían que era Mike Salazar o era el comediante de la Zumba o el comediante de sabadazo. No, man, ni siquiera Mike Salazar. Pero ya empezaba el reconocimiento, gracias a Dios, de la gente. Este, un poco. Que me falta mucho todavía. Nunca se te olvidó el chiste. Está bien, güey. ¿Qué sentiste, güey? O sea, ¿verdad que es trágame tierra? No, güey. Sentí. No te imaginas, güey. Se me fue toda la sangre hasta el piso. Se me puso la mente en blanco. Y luego, aparte, cometí un error. Corté estando en vivo. De por sí les cae bien gordo que cortes. Cuando estás grabando, que cortes. Les cae bien gordo. No puedes cortar tú. Nada más pueden cortar ellos. Se me olvidó el chiste, güey. Ya para cuando yo dije, ya no va a armar el chiste. No va a quedar. Entonces yo digo, no, espérame, espérame, espérame. En vez de sacarme de la manga una carta de que, pues así no iba, pero voy a contar otro. Algo, güey, quisiera reír. Algo que sí. De momento pensé que estábamos grabando porque unas partes las grababan, te acuerdas, unos pedacitos. Sí, los rompecortes, ¿no? Los rompecortes. Entonces, cuando se me olvida el chiste y paro, y ellos me dicen, estás en vivo, yo sabía que había cometido un error del tamaño del mundo. Entonces ya no podía continuar pensando bien. Ya mi mente estaba bloqueada. Y salió horrible. Terminó mi número, el productor me vio con cara de que me quería ahorcar y jamás me volvieron a invitar. Pero yo, mirad, tengo muy buena amistad contigo. Me la llevo muy bien con Omar Chaparro. Claro. Estaba esta... De Cile Galeano, Laura G. Laura G, que también es camarada. Sí. Tenía el apoyo de todos, pero yo la había cagado. O sea que, ¿no? Ni con la ayuda de nadie iba a resolver eso. Nada, nada, nada. Te saluda. Y nunca más me invitaron. No manches. Ni quería ir. Oye. Pero son de repente cosas que... Continuamos, continuamos. ¿En qué estabas? Cuando estábamos, empezaste en Sabadazo. Ah, bueno. Ahí es donde te digo que la gente piensa que fuiste un éxito de la noche a la mañana. Porque yo te había visto picando piedra en Unicornio Azul o en eventos particulares. Tenías mucho tiempo en el espectáculo porque ya bailabas y estabas... El hecho de presentarte bailando en unos 15 años ya es estar frente al público y ya es empezar a dominar los nervios y todo ese rollo. No es de la noche a la mañana. No, definitivamente. Pero Sabadazo fue un madrazo para ti. Sí, Sabadazo. A mí me apoyó muchísimo. Omar Chaparro desde el primer día me apoyó mucho. Eres chido, Omar, la neta. Y sigues siendo bien raza con todo y que el nombresote que tiene el cabrón. Sí, la neta que sí. Mi respeto, sí. Cuando de repente me lo comentan, siempre sale al tema que Omar fue quien mostró mi video de La Sumba en una junta también. Ah, él fue el que les dijo. Él fue el que mostró el video. Pues se la debes a... Hombre, le debo mi vida. Sí, cabrón. Porque te cambió la vida ese video. O sea, que él haya mostrado en la junta y que lo haya dicho él, porque pues pesa. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. O sea, tenía un productor, pero muchas cosas él las decía, porque es creativo. No, hombre, pues si yo me acuerdo, digo, ahí con perdón, Omar, perdóname, Omar tiene una agilidad aquí. Es cabrón. De repente, yo traía el chicharito también, de repente escuchaba, Omar, no, no hagas eso, Omar, le decía. Y Omar estaba ya con la chingada, con la vaca, con la chevaca y la chingada, pinche chingada madre, Omar. Pero a la gente le gustaba un chingo, porque Omar, bueno, aparte Omar tenía luz verde para hacer lo que tenía. Pero aparte algo tiene, te voy a decir, porque mi hija tiene nueve años, Ivana, y tiene doce años, Gabriel. Y quieren ver películas de Omar Chaparro, les encanta Omar Chaparro. Sí, carísmico. Es que sí, es el carisma. Tiene una que le hace Pedro Infante que no tiene madre, güey. Como caído del cielo, ¿no? Puta, está con madre. Sí, yo te la acabo de ver hace poquito. Bueno, y Brenda, Brenda, Brenda. Pues bueno, yo estaba en Sabadaso y todo ese rollo, entonces viajando todos los fines de semana, con broncas de, pues, las que hay en un matrimonio, broncas fuertes también. ¿Así de separarte y la chingada? Pues no, no tanto como de separarnos en sí, pero pues estábamos separados estando juntos. ¿Está gacho? Sí, porque está, está, está gacho, este, no hubo, no hubo violencia, no hubo, de que a él, no, nada. Yo sé lo que es eso. Llevo cuatro matrimonios. Tú tienes experiencia en general, ¿verdad? Sí, sí, de la que tú me digas. Oye, no, acá, acá, bueno, pues, este, no, no tanto así. ¿A qué voy, a qué voy con esto? Este, tenemos un tiempo, el año, el año pasado, Burgo, sí tuvimos una crisis matrimonial muy, muy fuerte. Este, sí con... Yo me enteré un poquito. Sí, 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 lo sé. Me dijeron, eh, parece que May, está triste, porque creo que se está separando. No, no creo, tiene mucho tiempo juntos y dice, está muy enamorado. Sí, pero hay una crisis. Entonces, yo le digo a Caro, oye, Caro, estoy preocupado porque yo te quiero mucho. Gracias, Burgo, seguramente. Y cuando un amigo está triste, pues, te preocupas. Entonces, dice, es que va a estar bien difícil, güey. El vato de gira todo el tiempo y eso dificulta la relación. ¿Y sabes qué fue lo que detonó esa crisis? La crisis fue a raíz de la pandemia porque, irónicamente, no estábamos acostumbrados a estar juntos 24-7. Ya. ¿Me explico? O sea, no. O sea, la gira. Te vas de gira y reías con un chorro de ganas de verla. Sí, claro. Y aparte, este, pues, pues, sí, o sea, nuestra terapia era esa. O sea, es, ok, yo estoy aquí, le marco, me marca, sí, pero no nos vemos, llega. Y claro que vámonos para allá, y vámonos para acá. O sea, había muchas ganas, había, nos extrañábamos. Cuando estábamos 24-7, pues, ya era, válgame a Dios, ya no lo soporto, ya no la soporto. Yo tuve suerte, ¿sabes? Porque yo casi estaba de luna de mil. O sea, me acababa de casar hacia poquito. Sí, es cierto. Entonces, estar encerrado con Caro todo el día era para mí un agasajo. O sea, digo, lo sigue siendo, pero fue suerte porque como recién casados, ¿sí me explico? Sí, exacto. Todavía de luna de mil. Todavía de luna de mil, te tocó de luna de mil. Y acá, pues, sí, decidimos los dos, pues, no era darnos un tiempo. La verdad fue como que, me voy a dar un tiempo, ¿no sabes qué? Ya, hasta aquí llegó. No más. Sí, sí, sí. Subimos cuatro meses. No más. Esto nunca lo he dicho. Siempre he sido muy hermático en eso, pero ¿sabes qué? Me da tranquilidad que ahorita estamos mucho mejor. No, ahorita estamos, sí, pues, mucho mejor que en todos los 14 años que tenemos. O sea, como los borregos, o sea, le diste para atrás para agarrar más fuerte. Exacto. Y aprendimos muchas cosas los dos, pues. Aprendimos a valorarnos muchísimo. Aprendimos a querernos día con día y a construir amor y más amor y más amor. Porque está, yo creo que es mentira el que de repente dice, no, es que todo me gusta de ella y yo estoy súper. Pero el que no ha tenido un problema y que diga, no, es que yo estoy, digo, yo sé que tu relación es muy, muy bonita y muy padre y la reflejas. Pero es nueva, ¿no? Pero es de cierta manera nueva, ¿no? Y hay veces que empiezas desde nuevo y empiezan las broncas. Yo sé que su relación es muy bonita. Pero acá hemos aprendido a cosechar, o hemos aprendido a sembrar y hemos cosechado muchas cosas muy bonitas. Nuestros hijos, de repente hasta les extraña lo tan bien que estamos, pues. Y tienen seis y tres. Bueno, el de tres no se da tanto cuenta, ¿no? Este, en ese entonces tenían... Claro que lo perciben, ¿no? Claro que lo perciben, o sea, mis padres... ¿Y esos cuatro meses te andaba cargándolo sin nada? Bueno, te diría, mira, y Brenda lo sabe, yo me salí o yo me fui de la casa como si yo no hubiera cometido ningún error. Entonces eso te da paz y te deja la conciencia tranquila. Y sin embargo había cometido muchos errores porque yo también había dejado de procurar un poco a mi esposa, detalles, tanto verbales como detallitos de unas flores, de todo eso, ¿no? Entonces, yo sentía como que me extrañe, a que vea lo que se perdió. ¿Sí me explico? Un poco de ese ego. Pero al final de cuentas nos acercamos más a Dios. Burgos nos ha enseñado muchísimo esa espiritualidad. La verdad, digo, hemos sido creyentes toda la vida por... Nuestros papás nos inculcaron en el catolicismo, pero sin tener como quiera tantas... Tanta herramienta, tanta sabiduría, era porque así todos los abuelos, bisabuelos eran católicos, tú también eres católico, ¿no? Soy católico ahorita, pero sigo aprendiendo mucho de esa espiritualidad. No es practicante que antes. Sí, exacto, exacto. Y no es que no es que vaya todos los domingos a la iglesia, ni mucho menos este... No, pero la fe es otra cosa. Pero la... Exactamente. Oye, eso de que cuando estabas chavo, que empezabas con Brenda, le dices, ¿dónde pongas esa falda? Yo le platicaba la otra vez a mis amigos ahí del programa de Queremos Más, que tuve esa pesadilla. Ok. Soñé que los hombres usábamos falda, todos los hombres. Y yo iba a salir con mis amigos, me acuerdo que era el Pini Ramones y Fernando Lozano. Ok. Y yo traía una falda negra, muy bonita, negra, que se me ajustaba muy bien al cuerpo. Y entonces me dice, Caro, con esta falda no sales. Y yo otra vez le digo, traigo licra abajo. Y me dice, no, cámbiate. Yo me sentí ofendido porque no tiene por qué decirme que me voy a poner y que no voy a poner. Sin embargo, fui al clóset y empecé a buscar ropa y me daba cuenta que todo... Tenía mucho escote o era muy corto. Y no tenía ni siquiera zapatos que le combinaran. Entonces ya fue cuando ayer le dije, oye, tú eres mi compañera, no eres mi dueña. Ok. Eso lo soñé hace unos días. Es totalmente cierto, Burgos. Sí. Y luego pensé, eso lo acabo de pensar apenas. Digo, es que estaba esperando algún remate. No, 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 no. Pero qué, digo, qué chido. Sí, hoy en la mañana precisamente me desperté y pensaba, no. Bueno, si yo fuera mujer, ¿qué princesa sería? Ok. ¿Tú? ¿Cuál serías? Si yo fuera mujer, ¿qué princesa sería? Yo sí sé. Pero no te voy a decir hasta que me digas tú. Ok. No, me la ganas. Yo sería... Pues Fiona o la chingada. ¿Fiona? No, yo la veía durmiente. ¿Tú la veía durmiente? A mí me gusta su cabello. Ok. Ok, ok. No, bueno, yo no Fiona. Ah, ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Déjame cambiar. Ya, déjame cambiar. No, puedes cambiar, puedes cambiar. Este... Porque yo estaba entre la veía durmiente. O la de la veía y la bestia. Ok, bella, bella. Sí, está chido. Además, tener un león de camarada está chido. O sea, bueno, yo cenicienta, pues. ¿Cenicienta? Sí, cenicienta, exacto. Porque, pues, el baile y todo eso. Ajá, se te da el baile, sí, es cierto. Y aparte, no sabes cómo limpio piso. Brenda me trae y límpiala ahí. ¿Eres obsesivo con la limpieza tú, con el orden? Porque veo que tu casa la tienes muy arregladita, muy bonita. Mira, mi mamá es obsesiva compulsiva, puede ser. ¿A quién te pareces más? ¿A tu papá o tu mamá? Físicamente o... De carácter y todo. El patrón. Uy. Obsesivo compulsivo se llama. Yo soy obsesivo compulsivo. Bueno, en cuanto al carácter, yo creo que... Tengo el mismo carácter débil de mi papá. ¿De tu papá? Sí. ¿Carácter débil? Sí. ¿Te quiebras fácil? No. Ah, bueno. Sí, me puedo llegar a quebrar fácil o puedo. ¿Eres yo, no? O puedo. No, sí, soy muy sentimental. Sí, la neta sí. Hace poco escuché de Yokoi Kenji. Es un conferencista colombiano-japonés, creo. Donde habla un poco del carácter fuerte y del carácter débil. Uno cuando escucha a alguien gritar y hablar fuerte y esto y de volada dices, y es que ese es de carácter fuerte. Y dice, no, es al contrario, es de carácter débil porque no controla. Es de un temperamento fuerte, pero es de carácter débil. Entonces, cuando alguien controla su enojo, su ira, su tristeza, él tiene un carácter fuerte. ¿Sí me explico? O sea, ah, qué loco. Que de repente veas una situación, no sé, que vayas en el carro, y que te bajes tú también. Ah, tú también, pues qué chingados quieres. Es carácter débil porque te prendes. O sea, ese problema lo haces tuyo. Ese no es problema tuyo. El otro vato va porque se va cagando la chingada y quiere ir piti, piti y la chingada. Entonces, si tú te bajas y te agarras a madrazos, tienes un carácter débil. Si tienes un carácter fuerte, lo ignoras y dices, ese güey, qué, pues no es mi bronca. ¿Sí me explico? Changos. Tiene algo de... Leía un cuento corto la otra vez. Estaba muy padre, o estaba muy padre. Porque habla de la furia y de la tristeza. Ok. Que un día deciden ir a un lago y tomar un baño. Y se quitan su ropa si se meten a nadar. Y la furia, que siempre tiene prisa, decidió salirse primero. Y en sus prisas, se equivocó de ropa. Y se puso la de la tristeza. Por eso ahora, cuando veas a alguien que tiene mucha furia, seguramente lo que tiene es tristeza. Órale. Está chingada. Sí, sí. Más o menos lo que tú acabas de decir. Sí, algo parecido. Aquel que controla su carácter y que no grita y que se queda callado y tiene más fuerte carácter que aquel que se pone a gritar. Exactamente. Y que explota. Exactamente. Hablábamos del obsesivo compulsivo. Este... No, con la limpieza. Mi mamá sí es obsesiva compulsiva con la limpieza. Si era que llegábamos de la escuela y... ¡Esa mochila no va ahí! ¡Ya se ensució! ¡Ya te ensuciaste tú! ¡Así! Pues yo siempre que te veo, te veo muy pulcro. Y te he visto a las 7 de la mañana tomando un avión y yo voy de gorra todo cuachalote. Es que todavía me viste mi mamá. Y tú ya vas bañadito y rasuradito y te echo un dandy y uno todo ha dado al catre. O sea, sí eres una persona que cuida su imagen. Y luego, eres el caballero de la comedia. Y nunca te oigo hablar mal de nadie. Habla mal de alguien, por favor. De alguien. Alguien que te caiga al gordo. Déjame... Ok. ¡Ay! ¡Ya se cae! No, no, pues no. Qué chido, qué bonito escucharlo. Porque así es, al final de cuentas. Nunca hablas mal de nadie. Nunca he escuchado... Al menos no en cámaras. No, 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 no. Ni fuera de cámaras. Porque luego te quiero sacar sopa y no puedo. Qué cabrón. Y hay otros que les dan sopa bien fácil. Bien fácil. Les hago decir, bueno, ya, güey. Ya no quieres saber más. Oye, esos platículos a tus... Oye, eso, 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 eso. ¿Cuál es tu peor temor? ¿Por qué digo eso? Porque hablaste de psicólogo. Y luego yo, pues, estuve en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Porque yo soy egresado de Oceánica, ¿no? Exacto. Entonces, ¿alguna vez has sido con el psiquiatra? Con psiquiatra... ¿O con psicólogo? Sí, con los dos. ¿Por qué? Con psiquiatra nada más fui una vez. ¿Te medicó? Yo me iba a medicar, pero no tomé pastillas. ¿No? ¿Por qué con psiquiatra? Sí, tenía mucha angustia. Es más, ni sabía lo que tenía. O sea, traía muchas broncas. Todas las consecuencias de la pandemia. Traía broncas con... Bueno, cuando fui, traía broncas con Brenda, pues. Y broncas, quizá muchos los van a satanizar. Así, ah, estaban muy peleados. No, simplemente que teníamos como quien dice, el síndrome del hígado inflamado. Ya ves que a un boxeador le pegas en el primer round. O sea, dos peleadores de box. Le pegan en el primer round y te duele, pero lo aguantas. Oye, en el segundo, otra vez. Bola. En el tercero. Ya el séptimo, nada más le hacen así al hígado y... A la madre, ¿no? Entonces, nosotros era lo que pasaba. Esos eran los tipos de broncas que traíamos nosotros, Brenda y yo. Fui con el psiquiatra porque no sabía lo que tenía. Simplemente si es que me siento desanimado, si angustiado, pero no sé por qué es esto. No sé si sea depresión, no sé si sea ansiedad, no sé si sea tristeza, enojo, ira. No sé lo que tenía. Bueno, entonces fui nada más con un psiquiatra una sola vez. No me a médico. Después me recomendaron otro psicólogo. Me gustó. Fui un tiempo y después fui con otra psicóloga que es fecha que todavía voy. Es más, hoy fui. Hoy fui el psicólogo. Sabes, yo pienso que cuando tú traes un dolor, no sé, del estómago, pues vas con un doctor especialista en eso. Y si traes un problema de lo que sea, vas con un especialista. Si traes un problema, vas con un especialista. Pero la gente se espanta. Y a veces te da pena decir, no, pues fui con mi psicólogo y... Está loco el vato. No, pues lo que quiero es estar mejor. Sí, pues mira, tienes toda la razón. Digo, yo siempre lo he dicho abiertamente porque me ha servido mucho. Para la raza que de repente le ponga como esas trabas. Tengo cuenta que vas a ir a platicar los pedos que traes con un compa, nada más que ese compa te va a decir realmente y le va a poner nombre a tus sentimientos. Así de simple, o sea, sí. Y obviamente mucho depende porque dicen, es que ese psicólogo no es tan bueno. Pues es que a diferencia del doctor que te da la pastilla, bueno, o más bien, si el doctor te da la mejor pastilla y no te la tomas tú, pues no te vas a recuperar del pinche olor de estómago. Pero si el psicólogo te da todas las bases y te dice, oye, bueno, haz esto, haz estos hábitos. Te da las armas. Te da armas y no las haces, pues tampoco te vas a sentir mejor, tampoco no es un acto de magia. Pero a mí me ha servido demasiado. Brenda va con psicólogo, vamos con psicólogo a terapia de pareja. Abiertamente lo decimos, abiertamente los invitamos a los que crean que de repente ya no hay una salida y que la salida es el divorcio o la separación. Yo les puedo decir que a mi experiencia, ahorita estamos mucho más fuertes que nunca y la separación o el divorcio está al final de todas las posibilidades. ¿Por qué no me dijiste eso antes? ¿Por qué no? Me lo dices cuando me he casado cuatro veces. No, bueno, pues. Mira, nos hubiéramos conocido por allá del 77. Sí, más o menos. Yo creo que me casé por esas fechas. ¿Qué es a lo que más miedo le tienes, Mike? A la muerte, burles. ¿A la muerte? ¿Pero a la muerte tuya o a las personas que amas? Mira, he tenido crisis de ansiedad, bueno, desde hace mucho tiempo, pero ahorita sé que es una pinche ansiedad. Sí, obviamente a la de mis familiares y seres queridos, pero a veces me pongo a pensar en que me voy a morir algún día. Generalmente las personas pensamos que nos vamos a morir a los 90. Y dices tú, tengo 30, me faltan 60 años por vivir, bueno, mames, son un chingo de años. Este, y luego digo, bueno, y si pasa mañana, y si pasa en tres años, en diez años, no lo sé. Entonces me da, me para de la cama. Te lo juro que es, ok, aunque sea a los 90, me voy a morir. Sí. Aunque sea a los 90, que sigue, güey. ¿Qué humo va a pasar? Me voy a dormir y voy a tratar de... Yo tengo una idea. A ver. A mí me pasó una vez. Estaban operándome de una cirugía plástica. Y había una noche antes, había presentado todos mis exámenes y todavía ha salido bien en mis exámenes para que me operaran. En la noche tuve un cuadro gripal y lo resolví yo solo con Afrin. En la mañana a las siete, en la mañana que llegué a la sala de operaciones, yo traía Afrin sin haberle dicho al doctor. Ok. Durante seis horas me tuvieron dormido para operarme y mis pulmones empezaron a llenar de agua y colapsé. Y tuve un paro respiratorio y me morí. Estuve muerto un tiempo y me revivieron. Después, al tercer día, desperté en terapia intensiva. No se me olvida que estaban mis piernas vendadas y que estaba lleno de cables. Y que me dolía mucho la garganta porque me habían puesto un tubo. Sí, exacto. Entonces, me acuerdo que lo primero que dije, vi a Carla Panini que estaba del lado izquierdo. Estaba con mi hermano y mi cuñada y sus papás de Carla Panini. Y abrí los ojos y dije, una raya más al tigre. Y me regañaron, horrible. ¡No mames! Carla casi me quería ahorcar. Una raya más al tigre, idiota. Te moriste y te revivieron. Yo ni siquiera lo sabía. Bueno, bueno, voy a contar mi historia. Por favor. ¿Sabes? Cuando yo estaba ya rehabilitándome en terapia intensiva, llegó un doctor y me entrevistó. Y me dijo que estaba escribiendo un libro de las personas que se morían y regresaban de la muerte. Y quería saber mi testimonio. Yo le conté la verdad. Es exactamente igual que quedarte dormido y es dormir sin soñar eternamente. Es negros. Te vas a negros. Porque eso lo recuerdo perfectamente que me dio mucho sueño y me quedé dormido. Y al tercer día desperté. No recuerdo nada. No vi una luz ni nada, nada. Y luego leí algo que decía Napoleón Bonaparte. Decía, morir es como dormir sin soñar eternamente. Exactamente lo que había pensado. Exactamente lo que habías pensado tú. Entonces no hay nada, Mick. No te preocupes. La cosa es ahorita. Entonces, si te vas, ¿cómo va a quedar Brenda? ¿Cómo van a quedar tus hijos? Esa es la preocupación. La preocupación real. Porque realmente uno, ¿qué, güey? Ya una vez muerto y ya... Ya... Es peor, Mick. Imagínate que yo regresara a ver cómo están las cosas. Y veo que ya Caro anda con otro güey. Y que mi hijo lo están haciendo pendejo en un negocio. Y nomás vengo a sufrir. O sea, yo para qué quiero regresar a ver cómo está el cotorreo. Ahora, la otra. Si voy a estar ahí arriba y no voy a tener ni deseos de éxito porque ya no tengo por qué tener éxito. Ni voy a comprarme ropa. Ni voy a comer. Voy a estar en pelotas una eternidad sin hacer nada. Eso, una eternidad dura un chingo, Mick. Yo prefiero morir sin soñar eternamente. Ok. Pero me preocupa mucho que se muera alguien que amo. ¿Se te ha muerto alguien que amas? Sí, sí, sí. ¿Cerquita? Sí, cerquita. Pues, mira, estaba muy, muy chiquito yo cuando pasó. ¿Qué edad tenías? Como seis años. Pero entonces sí lo recuerdas. Sí, lo recuerdo. Mi papá llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tu abuela está en una caja que la metimos dormidita ahí y ya no la vas a poder ver. La mamá de mi papá ya no lo entendía, obviamente. Pero conforme fueron pasando los años, pues decía, me hace falta mi abuela. Y las navidades le lloraba mucho. Y el cumpleaños le lloraba mucho y así. Entonces, esa es una de las pérdidas más grandes que... La muerte es lo que más te preocupa. No que se te olvide el show o que no haya gente. O que te dejen de contratar. Mira, le tenía mucho miedo algunos años atrás a eso. Pues sí, que la gente ya no me contratara y que ya no fueran. He soñado de repente que voy solo el show y así. Pero... ¿Has soñado eso? Sí, sí he soñado. Yo sueño que se me olvida el show. Y que no puedo decir porque se me olvida. ¿Cómo me pasó en Sabadaso? ¿Sabes qué he soñado también? Que de repente... Está la tercera llamada con ustedes, Mike Salazar. Y yo trato de ponerme el saco, pero no puedo. O sea... Ay, no, me siento una desesperación. Como cuando sueños que te estás peleando y no puedes soltar madrazos. Y no puedes golpear. O quieres correr y no puedes correr. Y no puedes correr. Bueno, me ha pasado que sueño eso. Me ha pasado que salgo al show y no hay nada. No hay nada de gente. Pero eso me pasaba antes. Me daba mucho miedo antes. Y antes, gracias a Dios, pues oye, he tenido la oportunidad de estar en teatros muy importantes de la República, de Estados Unidos también. No más que era exitoso allá, pero no era exitoso acá. ¿Sí me explico? No era exitoso aquí con mi familia. Entonces, ahorita soy exitoso aquí con mi familia. Este éxito es el que realmente me preocupa y lo quiero tener siempre. Bien, el amor es la respuesta. El amor es la respuesta. Exactamente. Digo, quiero trabajar para que mi carrera se alonjeva, al final de cuentas. Claro que también me preocupa. ¿Cómo ves a Mike Salazar más adelante? Este, pues, sí, sí, con más poder de convocatoria, sí me gustaría, siento que me falta todavía que la gente me conozca un poco más, más trabajador. He tirado un poco de hueva los últimos días, bueno, los últimos meses, porque he estado enfocado en mí, en estar bien yo. Y en tu familia. Y en mi familia. Este, el programa de zona de desmadre dejó de salir al aire en vivo un tiempo, hemos estado subiendo resúmenes y todo ese rollo, pero en parte, la gente no lo sabe, pues, pero en parte fue por eso, porque yo sentía que necesitaba estar yo fuerte y necesitaba tener yo esos cimientos bien, bien firmes para poder seguir siendo exitoso en otra área de mi vida, ¿no? Entonces, pues, me veo llenando recintos más, más grandes todavía de lo que estoy ahora este, llenando. Y, pues, me gustaría que más y más gente conoce mi trabajo. Me gustaría ir a, irme a Sudamérica a hacer gira por allá y todo eso. Entonces, yo creo que en una gira internacional, no, en una gira mundial, me gustaría. Bueno, la verdad es que viendo tus, este, ¿cómo se llama? A tus redes. La verdad es. Pues, veo que te sigue gente de Uruguay, de Honduras, de Paraguay, de, ¿no? De Argentina, de Venezuela. De Venezuela, sí. Entonces, lo vas a hacer sin ninguna bronca. Ojalá que sí. Vamos a trabajar para eso. A Franco también le fue, le fue muy bien. Sí, Franquito es un referente para absolutamente todos. Y, ahora, el hecho, yo sé que vas a pensar igual que, porque de repente, raza, de que, eh, güey, ¿y a poco no sientes que Franco acá, cabrón, cómo voy a sentir yo que a alguien le vaya, y principalmente a un amigo, ahora, si lo quiero ver por negocio, pues, si Franco va, nos abre puertas a nosotros, cabrón. Exactamente, claro. O sea, el hecho de que, es más, hay videos tuyos, este, hay videos de Zagar, míos, españoles reaccionando a nuestros videos. Europeos reaccionando a nuestros videos. Dices, puta madre, están en calachingada para allá y nos conocen. Y no dudo que fue porque Franco fue a hacer ruido de la comedia mexicana. Entonces, no me cabe por la cabeza que alguien me pregunte, oye, ¿y a poco no te da envidia? ¿Qué me va a dar envidia, Franco, cabrón? Este, ahí te va. Fíjate que hubo, primero, una avanzada regia grupera. Sí, señor. Luego, una avanzada regia pop rock. Pop rock. Luego, una avanzada regia de comedia. Y ahora hay una avanzada regia de redes sociales. O sea, los más fuertes están en Monterrey, simplemente Franco Escamilla. Y tú, José Luis Agarro, Adrián Marcelo. Este, la verdad, no, 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 yo soy de Tampico, yo soy tan pequeño y le voy a la jaiba brava. Pero admiro mucho eso de Monterrey, que en fútbol siempre están en primer lugar, en béisbol siempre están en primer lugar, en la música están en primer lugar, en comedia están en primer lugar, en redes sociales están en primer lugar. O sea, el regio Montano es muy competitivo y muy exitoso. Y ¿sabes en qué consiste? Que se ayudan. Exacto. Se ayudan entre todos. O sea, Adrián Marcelo fue el que me puso al tiro de haz esto, haz lo otro, no sé qué, y ahora estoy trabajando más en redes sociales por recomendaciones de Adrián. Y Adrián me dijo cómo y me enseñó y me empujó. Qué chingón. O sea. Eso es bueno, de los regios es bueno. Y aunado a que el público es exigente también. Sí. El público, digo, me refiero también en cuanto a la música, en el lo grupero, en el pop rock, en la comedia, vienen otros compañeros, digo, hay compañeros en toda la república muy, muy buenos, pero de repente dicen, voy a Monterrey. Ay, cabrón, es que el vinci público es bien, o sea, no malo, sino muy... Pero ahí te va otra más chida. Por favor. Tengo un comediante, soy tartamudo, si sabías. Ok. Tengo un comediante ahora que vino de Chile. Él estuvo en Viña del Mar, imagínate. Este, quería estar en la casa de Oscar Burgos, en donde Franco Escamilla se paró e hizo sus famosos videos. Vino desde Chile a presentarse en la casa de Oscar Burgos porque quería estar en ese escenario. Claro. O sea, ese es Monterrey. Ese es Monterrey, claro, ¿no? Como tú dices, gracias a Franco. Sí. O tú que te vas a Estados Unidos, ahorita están esperando el perro Guarumo. Sí, pero ustedes me abrieron el mercado. Ok. ¿No entiendes? Eso está chido. Sí, claro. No, la neta, yo creo que ese apoyo que nos hemos brindado siempre, acuérdate que nos fuimos, a mí me sirvió muchísimo esa gira que hicimos de Comediantres. Ah, ¿te acuerdas? Oscar Burgos, tú y yo. Hicimos muchas fechas y era un agasajo siempre ir a trabajar en esas fechas porque, aparte que íbamos y hacíamos nuestro trabajo, nos traíamos una lana, pues convivíamos, nos quedábamos al último del show y platicábamos y luego en el transcurso, o sea, en el trayecto más bien. Siempre nos vamos riendo y luego José Luis Sagar y su hermano Hugo son muy chistosos los dos. O sea, Hugo, mi compadre también es chistosísimo. Oye, ya te voy a dejar, me gusta mucho platicar contigo. Es tu casa. Puedo platicar horas contigo y nunca me dijiste por qué te gustaban tanto los carros. Oye, pero fíjate cómo fuimos manejando la entrevista, fue la primera pregunta que me hiciste y no hemos respondido. Bueno, pues porque de chico soñaba con eso, pero siempre me dijo Brenda, relax, vamos a hacernos de nuestro patrimonio primero. Ella, o sea, yo me hubiera ido como gordo en tobogán, me ganaba lana, vamos a comprar un carro, y otro carro, y otro carro, ¿sí me explico? Bueno, entonces me dijo, vamos a hacernos de nuestro patrimonio primero. Pero gracias a Dios tenemos la bendición de tener una casa que soñábamos tener. No es presunción ni mucho menos. Yo quiero que esto lo vean como una motivación porque Brenda y yo, a veces que estamos acostados ya antes de dormir, decimos, oye, qué chido que trabajamos en equipo y nos lo propusimos y ahorita estamos durmiendo en una casa que sí, literalmente soñábamos con tener. Ok. Y luego, pues me compré un carro que en el 2010 no me había podido yo comprar y fue un capricho. Y me lo compré y lo dije, pues ahora ya estamos un poco más o menos establecidos, voy a empezar a hacer mi colección. Y luego me compré un clásico y luego me compré otro deportivo, que es un Mustang Mach-1, volvió a salir en el 2021 y pues ahora el regalo de Brenda, que es el Porsche 911 Carrera. Está precioso. Está bien bonito. Me gusta mucho manejar, pues, o sea, me gusta mucho. ¿Tienes un Razer también? ¿Tengo un Razer? Sí, sí, sí. A ver qué invitas a Karo. Este está bien. A Karo le encanta el Razer. Pero está bien cantada esa y no la hemos... Sí, y es que Pato, Tito el Ranchero, nos invitó una vez. Y entonces Karo le encantó. A Karo le encanta también eso de Razer y todo. Por favor, cuando tú quieras, por favor, este... Y aparte ya está llena la presa, otra vez. Está chido. Entonces, para que le digas a Karo también, y la sacamos, sacamos la lanchita. Fuimos a las adjuntas, ¿se llama? ¿Cómo no? Sí, dice acá para la sierra. En el Razer. Exactamente. Pero hay unos voladeros que dices, ay, güey, si te vas para abajo, te carga la chica. Tienes que saberle, porque los que vayan así sin experiencia... A mí no me dejan manejar. Qué bueno. Quizá tú y yo nos estuvieras platicando ahorita, Borgo, si vayas a manejar. Sabes, soy muy mal conductor, muy malo, desde que andaba en bicicleta con mis compañeros de la cuadra. Entre ellos, un gran amigo, Pedro Sorts, que tiene un programa que se llama Caña y Carrete. Con Caña y Carrete, ¿cómo así se dice? Él es amigo mío desde niños. Y él sabe perfectamente lo malo que soy para manejar. Entonces, íbamos en su avioneta y él tiene un avión, un Cessna. Y llega a los ranchos y se baja y pesca y grabe. Él la maneja, él lo apilotea. Íbamos el de piloto y yo, de copiloto. Me dijo, no toques nada. Para empezar, nada. Prohibido tocar cualquier botón. Bueno, ahí iba yo con mis manitas así, y ahí iban manejando. Y luego le digo, oye, Pedro, está con madre tu avioneta. Sí, está muy bonita. Y es muy cara. Fíjate que no me costó tan cara. Y dice, porque compré el fuselaje y luego compré el motor. Y yo le sé más o menos. Y ya me dice como en cuanto. Y le digo, cabrón, puta. A mí me gustaría comprarme una. Y dijo, no, tú no. No, 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 tú no. Aquí no es un espejito, no es nada. Aquí sí te parten la madre. Entonces, eres sincero. Te lo voy a seguir platicando. Eso fue hace un buen rato. Fue más de 20 años. Porque yo todavía era bien pedo y bien moto. Y entonces íbamos en el avión. Y le digo, déjame darme un toquecito, güey. No, no puedes fumar marihuana arriba en mi avioneta. Ándale, güey. No, estamos encerrados. ¿Cómo? Me vas a hornear. No podemos fumar moto arriba de mi avioneta. Y traía así como una aletita. Le digo, abro la aleta, güey. Y le sopló. Y no sé cómo le hago. Y abro la puerta, güey. No, mamá. Pero traía algo así. Nomás, oye, diferente de la cabina. Dice, mira, no te espantes. No te muevas. No hagas nada. Abriste la puerta. La puerta está abierta. No. Te dije que no te movieras. Que no tocaras nada. No, mamá. La puerta abierta. Sí, güey. Y no me dejó darme el toque, güey. No, pues no. No, capaz de que bajamos seis soldados. Y aquel, pues él no, él es serio. Sí. Bueno. Eh, Mike, gracias por recibirme en tu casa, por cotorrear chido con Miguelito. Es tu casa. Y ojalá pronto hagamos gira de nuevo juntos. Estaría padrísimo. Yo he puesto siempre un placer saludarte. Lejos de, este, de buscar yo otros intereses, ni mucho menos. Siempre agradezco el platicar contigo porque siempre te aprendo muchísimo. Ahora, déjame decirte, porque esto no quiero despedirme sin decírtelo. De admirarse, que has estado vigente por muchas generaciones de la comedia. Entonces, es, siente uno mucho orgullo contar con tu amistad. Gracias. Veo que la gente con la que colaboras, la gente con la que haces contenido, tus compañeros de programas, te admiran mucho, te respetan mucho, pero también te quieren mucho. Y eso, eso habla muy bien de un líder tan chingón como eres tú. Porque eso es ser un líder muy chido. Aquí tienes tu casa. Y, pues, gracias también por contemplarme para tus contenidos. Gracias. Muchas gracias. Dice Eduardo Manzano, y se ríe mucho a Carolina, porque resulta que nos iban a levantar, ¿sabes? A Zulit Luna, el productor de Telehit. Él que es la voz de Telehit, él se llama Zulit Luna. Llegamos a un Oxxo y que nos caen las camionetas. Y entran por el otro lado, por donde está él, abren la puerta. Ahora sí ya valiste, real. Y yo los veo, digo, ¿qué onda? ¿Cómo están? Los saludo. Y uno de ellos dice, ¿eres Burgos? No. Soy yo, güey. Y dice, no, no, péname, péname, es Burgos. Eh, tira al león, hijo, tira al león. No te pares aquí, aquí está bien peligroso. Otra vez me dijo el vato. Y se fue. Entonces dice Zulit, es que les caes bien. Y dice Lalo Manzano, no, es que Óscar es autista, güey. No se dio cuenta ni de lo que ha pasado. Si te hubiera dado cuenta y te hubiera surrado. Si te hubiera surrado. Qué chido, güey. Oye, oye, gracias, gracias. Gracias a ti, Mac. Y, bueno, pues, a jalar. Sí, señor. Ahora sí, como decía, a darle duro que es mole de olla. Exactamente. Y a seguir charmeando y a seguirte apoyando y a que sigas jugando. Y verte en TikTok con tu personaje que me da mucha risa. A ver si grabamos algo juntos. Sí, está chido. Yo quiero que también te damos una historieta con Cucufato y Burundango. Estaría el perrón. Estaría conmigo. Sí, sí, sí. Sería un sueño para mí. Aventuritas de Cucufato y Burundango chiquitas con colaboraciones. Órale. Pues yo te aseguro que te va a pegar muchísimo este contenido. A la gente también le gustan mucho tus personajes. Cucufato y Burundango. Gracias, Mac. Gracias a ti. Bueno, esta fue Charla entre Camaradas.